Oh, 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 lo bueno es que le quitamos las ruedas, ey, bueno que están las ruedas acá abajo, nos dejamos caer, oye dice más o menos así, bueno más, pues su pinche madre, hoy en Pisto Pereja de Música tenemos el pinche gran honor, de tener a un gran pinche talento de Fruis y Tejas, les salgo bien, eh, güey. Quiero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi gusto y ni modo, mi ganta más fina, yo bien vestido, y con mis alacas de oro, mi mano derecha, cuerno de chivo y el otro un pilazo de polvo. Mi buena tijana, botas de avestruz, y mi cinturón piteado. Un buen olimpón, mi chaleco de venado, para que San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado. Música Para mí yo del tiempo ya no quiero hacerlo en el malo, pero que me tierren con mi último contrabajo, y yo no me acepta así. ¿A poco nos parece? ¡Oh! ¡Oh! Aguérdame ¡Te hace falta oxígeno, güey! ¡Te hace falta oxígeno! ¡Oh, sí! Quiero en mi velorio Nomás mis amigos los meten en este rayo Se lleven platillos y a todos los presan polvo Se juegan barajas, también hay ospinos Como hacen los veros toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Me va que toque una banda Y un buen conjunto Cuando allá me esté en velar Que se oiga bien fuerte por río De mi último contrabandón Adormen mi cumbentera Con goma y rama de moca Y quiero Tu diéreo Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que viajen que la tierra No se trago cualquier cosa Hoy, hoy, hoy Esta, esta A ver Después de este shot Échale, compadre Échale Échale, échale Míralo ¿Eh? Ah, pues eso Me hacía falta oxígeno Ten, güey, pa' que salga mejor el audio, güey Me hacía falta tequilium Tequilium Me hacía falta gasolina, primo Es un booster, es un booster Compadre Ahí te va la laira Ahí te va la laira Una flor a todos Vámonos Hoy aprendimos el pinche zarran Pisto, periqui, música Ay, ay, ay Como esta canción es triste Siempre la canto sin sofrero No pasa el pisar Liga Rupié el motor arreglado Impecable Impecable su pintura de todo Y en arreglado Nomás hablar le faltaba Aquel hermoso camaro Ay, unidor Se lo compré Cuando hubiera bien montado Cuando sepas que a Brinell Era la envidia del barrio Nunca pensé que iba mejor La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Voltea pa' allá La cara Cuando lo vi Se llamaron Yo le miraba a la sala No tenía plumas Y yo quería Volar Hoy 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 Se veía rechinar un cuerno También una super cuarenta Un R15 champion Una del jefe sonaba Allá al alto de la barra La fiesta se celebraba Y el conjunto que toca Le ponía bonito el pie El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas a lo ven Complacía toda la gente Música Había cerveza y perico También chivotan de mar A las tres de la mañana Las armas se iban rafallando Opa, saló de negas Oplacía toda la gente Música Con las armas en la mar Los que quedaban Enfrentarse con la troca Que la gente ya venía Gente que venía en la troca Era gente de García Música Había cerveza y perico Y después Música Había cerveza y perico También chivotan de mar A las tres de la mañana Las armas se iban tronando Celebraban año nuevo En un rancho allá en Culichi Que chingadoso se acaba de vivir Aquí en Pisto Perico y música Y arriba de la pinche barra Como debe de ser Oh Y sin bajarnos Eh compadre ¿Cuándo te imaginabas compadre Que íbamos a estar aquí arriba De la barra de Pisto Perico Eh compadre Andamos volando bien al sol Y los cargan allá también Andan bien arriba Andamos como las pinches águilas Dan parvadas a la verga Andamos solas Las águilas dan solas Dan solas a la verga Dan parvadas La carga blanca